¿Qué es la normativa que está vigente? Yo creo que este es uno de los pasos que este Ejecutivo se ha trazado y lo venimos cumpliendo, que es adaptar toda la normativa que está vigente, trasladarla a los clubes, pero de una forma de apoyo, de comunicación y, por supuesto, también de colaboración. Es una ley muy compleja, para nosotros es nueva, entonces hemos tratado también de nutrirnos de los mejores profesionales para que también nos capacitaran, para que también nos ayudaran. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es transmitir a los clubes y que sea de una forma trabajada en conjunto. Es el cambio natural de una norma del año 2017 que incluyó a las asociaciones civiles sin fines de lucro y también un esfuerzo que, de una u otra manera, la AUF ha realizado en cuanto a la implementación de políticas. La AUF tiene su propio departamento de cumplimiento, lo que de una u otra manera también va volcando hacia los demás participantes del sector o de la industria. Y se hizo porque la propia naturaleza y entidad de la actividad, el fútbol, requiere por parte de las instituciones financieras mayores controles para cuando tienen de cliente a los clubes y, a su vez, estos para dar más transparencia en todo el proceso económico de las instituciones. Creo que esto es un trabajo de hace bastante tiempo. Lo que se habló acá es un proceso de esfuerzo, con la AUF mismo, ida y vuelta, y creo que logramos transmitir la importancia de estos temas y encontramos respuestas tanto en la capacitación de hoy como en la del viernes pasado. La forma como la que tenemos que manejarnos, digo, en cooperación y buscando la transparencia en cuanto a todo lo que son transferencias, negocios que van a llevar a que, como se decía en la capacitación, digo, estamos de alguna manera mal vistos los clubes por las pocas barreras que tenemos en cuanto a ingresos de dinero y demás, bueno, es la forma de cambiar la mirada e intentar buscar la transparencia y acogerse a la norma lo más que se pueda, ¿verdad? Digo, la idea es trabajar en equipo tanto con el departamento de cumplimiento de la AUF como en el departamento que ahora se crea, en este caso en particular en Danuyo, para seguir adelante con el tema de la protección de la AUF. Gracias. Gracias. Gracias.